¿Qué piensas sobre el tema de este jugador Marcel Ruiz? ¿Qué tan mediático es allá en México con esta noticia que puede tener sangre guatemalteca? Mira, primero que nada, la noticia que hizo mucho revuelo en Guatemala, porque también he hablado con Fabricio del mismo tema, yo sé que es algo que entusiasma mucho a los guatemaltecos, aquí en México no tuvo relevancia alguna, salvo por Milenio Diario e Imagen Televisión y TV Azteca Deportes, que lo único que hicieron fue replicar la noticia que ya había dado esta reportada de Imagen Televisión, no tuvo gran relevancia. Yo te lo voy a interpretar como yo lo veo. Mira, primero que nada, Marcel Ruiz es un chico que en su momento, cuando debutó con Querétaro, fue muy mediático porque sí tiene condiciones diferentes a las de un futbolista por medio de México. Es un futbolista creativo, es muy técnico, sí tiene ciertas condiciones. Él debuta con el equipo del Querétaro, para las fechas en las que él debuta, le dieron mucho brazo mediático porque Imagen Televisión, una televisora de televisión abierta de aquí de México, que es un medio de, es un emporio de medios muy importante, el que maneja Imagen Televisión, son los Vázquez Raña, ellos manejan periódicos como el Excelsior, Radio Fórmula, muchos medios de México que son relevantes. Ellos le dieron mucha difusión a este chico cuando recién debutó porque era la gran promesa de la cantera del Querétaro, que era su equipo en aquel entonces. Prometía mucho, incluso después de sus primeras dos temporadas, se habló que se iba a ir al Guadalajara. Él rechaza la oferta del club Guadalajara por alguna razón que aún se desconoce, pero no quiso jugar con el Guadalajara. Él quería jugar con el América y el América al final no termina por comprarlo. Después de esto y de esa época medianamente buena que tuvo el Querétaro, donde estaba Rafa Fuente dirigiendo a los que los llevó hasta una liguilla, el Querétaro mediáticamente se fue apagando y el jugador igual se fue apagando porque Imagen Televisión, que era el brazo mediático que estaba promocionándolo a él, vende el equipo a Grupo Caliente. Grupo Caliente son los dueños de los casinos que al mismo tiempo vienen siendo los dueños de los Choros Winters de Tijuana y de los Dorados de Sinaloa. Venden al Querétaro este grupo y lo primero que hace el Grupo Caliente cuando tiene el Querétaro en sus manos es desarmarlo. Todos los jugadores destacados que tenía el Querétaro, como Jordi Cortizo, Paolo Irizar, Marcel Ruiz, todos los jugadores los termina transfiriendo a Choros a precio cero porque era del mismo dueño. Entre ellos va la carta de Marcel Ruiz y una vez llegando a Choros se apaga mediáticamente por completo el jugador porque el equipo quizás mediáticamente hablando más discreto después de Juárez, yo creo que es el Tijuana porque la ciudad está lejos del resto del país, el equipo pues hace mucho que no es protagonista y Marcel Ruiz se fue apagando de a poco y para que tú seas considerado como seleccionado menor o seleccionado mayor de México tienes que tener cierto cartel mediático y ese cartel se le fue apagando a Marcel sin su promotora que era Imagen Televisión, los que más lo promovían, sin un buen nivel que individual se lo tenía pero un nivel colectivo porque Choros no llegó a ningún lado, pues se fue apagando de a poco el jugador a tal punto que llegó a ser ya desapercibido. Se me hace muy curioso que al mismo tiempo que este jugador ya estaba completamente muerto mediáticamente hablando y que estaba desapercibido, suelten esta bomba y que casualmente la chica que suelta la bomba de que era un futbolista que tenía sangre guatemalteca que lo estaba buscando Luis Fernando Tena sea una reportera de Imagen Televisión que era una de sus mayores promotoras de mediáticas. Eso se me hace muy curioso, ¿no? O sea, que una reportera cercana al canal que era cercano a él sea la que saque esta bomba. Qué casualidad. A mí me parece más bien que sí tiene sangre guatemalteca y su familia al ver que ya está pasando prácticamente desapercibido por el radar de la selección mexicana pues hicieron, le contactaron a alguna reportera que ya era su amiga desde antes o cercana al entorno de Marcel, le sueltan esta bomba y le indican oye, porfa, a lanzar al aire a ver qué revuelo provoca tanto en Guatemala como en México como para más o menos medir dónde es más relevante Marcel, ¿no? O dónde podría ser más relevante. Y fue como un experimento porque de verdad hasta la fecha no hay declaración alguna de Marcel Ruiz sobre el tema. Lo único cercano a selección que llegó a declarar es que cuando jugaba en el Querétaro que lo entrevistaron cuando recién debutó es que su sueño era jugar con la selección mexicana. Fuera de eso, no hay entrevista donde Marcel Ruiz hable de ese tema. Incluso después de que sale esa bomba, no lo volvió a mencionar ni lo ha vuelto a mencionar, ni se lo han preguntado tampoco en la prensa hay que ser honestos. Y yo creo que la familia al ver que mediáticamente hablando en México no tuvo ninguna relevancia y en Guatemala tuvo una gran relevancia fue como para ver, oye, ¿y qué pasaría si te vas a jugar para allá en lugar de jugar con México? Fue para tantear el terreno. Entonces yo creo que es muy probable que al ver la reacción que tuvo cada uno de los entornos, sí es probable a lo mejor que Marcel se decante en algún momento por la selección guatemalteca. También es que hay que ser honesto, la tiene bien complicada para llegar a la selección mexicana. No por el nivel, creo que es un muy buen centrocampista que podría aprovechar la selección mexicana. Sino creo más bien que el problema de Marcel es que no está siendo mediático y en la selección mexicana hay que ser mediático. Y peor tantito, la competencia directa que va a tener es con jugadores como Chávez que ahorita anda muy bien con Pachuca, con jugador como Sánchez igual anda muy bien con Pachuca y con Marcelo Flores directamente. Él es el con el que va a competir ese puesto para el siguiente mundial. Y la neta, ya se nota leguas que la nueva vaca sagrada de la televisora va a ser Flores. La familia entera, porque a Silvana ya me la mandaron al Monterrey. Y Tatiana, que por cierto es muy bonita, que es la hija menor, la hermana menor de Flores, la más chiquita, la que juega en la Sub-17, es la cara de la imagen de la selección nacional menor, de la selección femenil. Como es muy bonita, pues la utilizan y juega bien aparte, porque juegan en el Chelsea, pues la utilizan como imagen mediática, como un modelito. Y esa es la familia que nos van a querer dar de tragar ahora a los mexicanos como las nuevas vacas sagradas. Y contra ese jugador tendría que competir por un lugar Marcelo. Entonces la tiene complicadísima. Y más a eso súmale que Diego Lainez puede jugar en esa posición donde juega. Ahí también puedes acomodar a Orbelín Pineda mismo. O sea, la tiene bien complicada. Hay muchos jugadores en esa posición con mayor cartel mediático que él. Y es complicado. Ya salió de Tijuana, ahora está jugando con el club Toluca. Pero tampoco le está yendo bien en su primera temporada con Toluca. En la jornada pasada lo expulsaron por una patada. Y no jugó por eso contra la América. Entonces, yo creo que cuando Marcel vea que de plano no hay ni una sola posibilidad de jugar con la selección mexicana, se va a ir con la selección guatemalteca. También va a depender de cómo vaya avanzando la eliminatoria a favor del equipo guatemalteco. Y de, pues, también qué tanto puede hablar con él Luis Fernando Tena o qué tanto lo puede convencer. Muy bien, gracias por darnos tu opinión ahí que es una pregunta, créeme, que es muy recurrente aquí en el canal y ya que sabemos ahí de tus conocimientos. Yo creo que es muy probable que Marcel se decante con la selección guatemalteca porque realmente no tiene mercado acá. No lo tiene. Y ya que también la puesta de los olímpicos se cayó. Es una generación perdida. Tenemos una generación perdida por culpa de esa selección que no pudo calificar a olimpiadas. Entonces, creo que todo se va encaminando a que al final se vaya por... Aparte, otra cosa. México no va a tener eliminatorias en el siguiente ciclo mundialista. Ya está calificado directamente al mundial. Entonces, yo no sé cómo van a llamar las listas si no vamos a tener tanta actividad o la actividad no va a ser tan constante. Va a ser un... Y si el técnico que llegue, porque no va a ser Martín, no te lo puedo asegurar. Ya está sonando para Boca Juniors incluso en estos momentos para después del mundial. El entrenador que venga, que no sé quién vaya a ser, no sé qué hora, una variedad brillante se le ocurre a la federación. Yo creo que si es un entrenador que se casa con un grupo, va a estar cañón que si no está en ese grupo inicial, Marcel se pueda meter en la lista, ¿eh? De verdad. Entonces, yo, la verdad, si fuera Marcel Ruiz o fuera alguien de su entorno, yo preferiría irme con la selección guatemalteca, aparte de que, pues, se está armando un conjunto interesante, ¿eh? Creo que va a competir y de manera muy... con muchas posibilidades, por un lugar en el mundial de 2026. Entonces, pues yo si fuera Marcel, pues yo me iría por la selección donde yo sé que voy a ser más valorado.